a repartir premios, ¿les parece? Empezamos con el mejor gol de la jornada. Camila, ¿estás lista? ¿Estás lista, señor? Aquí los cuatro candidatos, Aguilar, Valladares, Ventura... Y así de rápido, Ventura, felicidades. Gracias. Vamos a la figura de la jornada. Bueno, aquí está el primer gol, entonces, el mejor gol de la jornada. ¿Les parece la votación? No es mal gol. No, eres el segundo mejor. Quizás, Valladares, me gusta más. No, está bien. Perdón, él, sí. Aguilar. Aguilar, sí, correcto. Bueno, no deja de ser un buen gol, de mucha viveza y con mucha precisión figura la jornada. ¡Ahora sí, lista! ¡Egladares! ¡Gol! ¡Gol! Con el 61% de los votos. ¿Platense, señor, el primer premio? Está bien. Muy bien, ahí está. Se unviro niña. Nos vamos ahora a la quiniela, así de rápido, vamos. No, no, tranquilo. Vámonos, entonces, a ver los pronósticos de esta próxima jornada. Seis, vean, en la primera fila tenemos la mayoría. Solo yo le... Sobre Tecla, hay un empate, según el pájaro, Jocor, va a complicar la visita. ¡Oh, Santa Tecla! Entre el... A ver, sí. Limeño-Marte. Limeño contra el Marte. Bueno, tres. Nos inclinamos por Limeño. Dos empates por acá. Aquí, ven, acá. Cuidado con el platón. Va a perder el Aila, ojo, va a perder el Aila. Ahí va el Aila contra el Chalate. Todo es la Aila. Vamos a ver cómo termina esta quiniela el día. ¡Wow! Yo no quiero ver. Nos vemos a las seis. Adiós.